La Delfia, está sacando batazo de fly profundo por el jardín izquierdo, atrás la bola. Se fue para la calle Joe Dunan y los Leones, ahora están ganando cuatro carreras por tres. Joe Dunan, el lanzamiento, está sacando batazo de fly profundo por el jardín izquierdo. La bola, se fue para la calle, enorme cuadrangular de Joe Dunan y los Leones, dejan en el terreno a los Tigres del Liceo y ganan el partido seis. He is the nephew of Alex Rodriguez, he's hit the majors and he just hit a home run.